A las 5 de la mañana se ve despertado Gandhi con prisa para encontrarse con Albert porque se iban a viajar a Dubai. Iba a ser una experiencia nueva, una experiencia increíble, una experiencia única e irrepetible. Gandhi siempre había soñado con ir a un lugar así, pues nunca había salido de su tierra natal. ¡Candy! ¡Hola, Candy! ¿Cómo estás, Candy? ¡Albert! ¿Cómo estás, Albert? Muy bien. ¿Cómo amaneciste, Candy? Bien, bien. Bueno, no podía dormir un poquito y solo pensar cómo sería el lugar. Es que, pues, la verdad, es que yo nunca me imaginé que iba a llegar a un lugar como ese. Tranquila, Candy. Ya verás que la pasaramos. La pasaremos muy bien. La pasaramos, Albert. La pasaremos, Candy. ¿Me puedo equivocar? Soy humano, ¿no? Sí. Albert y Candy se dirigieron rumbo a Dubai. En el avión. Fueron en primera clase. Y bueno, ¿qué primera clase? Que su avión privado. Ahí los atendieron como reyes. Las chicas que se encargan eran de repartir la comida. Le llevaron a Candy un plato de langostas que se lo comió con mucho agrado. ¡Qué espectacular rogar, Albert! Luego llegaron a Dubai y Candy estaba conmocionada con todo lo que veía. Candy, solo tengo que decirte una cosa. Quédate con nosotros. No te vayas a despegar de mí. Te voy a explicar por qué. Aquí en Dubai, como que, de cierta manera, le dan más beneficios al hombre. Por ejemplo, han habido casos de abuso sexual a mujeres. Y las mujeres aquí casi no tienen voto para votar, para decidir, para elegir, para reclamar, para hacerse valer. Aquí no existe eso. Aquí la ley siempre cobija al hombre por sobre la mujer, Candy. Así que no te vayas a alejar de mí para que no te vayan a pasar cosas raras, increíbles. La verdad no queremos malos entendidos. Lo sé, Albert. Sí, ya había escuchado algo sobre eso. Aquí como que no se respeta mucho a la mujer, ¿no? La mujer es sagrada, es valiosa, es hermosa, es maravillosa. Pero siempre hay esa oveja negra que está haciendo el mal. Y como aprovechan que las leyes aquí no cobijan tanto a la mujer, entonces, ¿ya ves? Está bien, Albert. Candy se fue cogida del brazo de William Albert Andre. Iban paseando por todos los lugares de ese hermoso lugar. Valga la redundancia, ¿cómo la ven? Era un lugar espectacular. Mira, Candy. Yo voy a llegar a los lugares más, pero más espectaculares de Dubai. Mira, vamos al centro de Dubai, Candy. En el Dubai Mall, es el shopping más grande de Dubai. Y, bueno, es uno de los más grandes que el mundo tiene. Más de mil negocios divididos en cuatro pisos. Puedes encontrar tiendas para un presupuesto normal. Pero, en nuestra opinión, está dirigido a un público con un poder adquisitivo grande, Candy. Ya te dije que aquí comercian con lingotes de oro. O sea, aquí es increíble, Candy. Albert, eso es increíble. Todo tan hermoso, tan bonito. Las paredes, los edificios y la gente todavía embestida. Así es, Candy. Bueno, vamos al acuario primero. ¿Qué te parece? En el interior de Dubai, Mall, también, se encontró Albert y Candy con una pecera gigante. Un acuario de 50 metros de largo y dentro de él se podían ver más de 30.000 animales de 100 especies diferentes. Dentro de ellos, tiburones y rayas. Hay varias experiencias que venden en el acuario. La primera de ellas es estar al lado del panel. Porque si no pagas, ves como nosotros por detrás los carteles. Así que vamos a pagar y vamos a estar al 100%, ¿qué te parecen esos animales? Increíbles, Albert. Nunca había visto tantos peces y tantos animales tan extraños. Así es, Candy. ¿Ves eso que está allá? Sí, es un tiburón, ¿cierto? Así es, Candy. Sí me dan un poquito de miedo. Y ahorita vi que hay mar. Sí, Candy, ahorita nos vamos a bañar un poquito en el mar. Va a ser espectacular. Bueno, Albert y Candy, después de haber visto el acuario tan impresionante, majestuoso, se fueron a otras tiendas en Dubai, Mall. Para los amantes de las golosinas, frente al acuario está un negocio gigante de dulces llamado Candilicious, que tiene todo lo que te imagines. Si no te gustan, por lo menos ellos la visitarán con todo el gusto del mundo. Porque por dentro es hermosa, es espectacular. Bueno, Candy, ¿qué te parece? Aquí tienen gominolas de todas las clases, pequeña. Mira, tienen gominolas XL, XXX, blanca y negra, entrecruzada y poderosa. Nunca he probado la gominola poderosa, Terry. 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 Candy. Me llamaste Terry. Si yo soy Albert, 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 es que, bueno, no te voy a negar que sí, sí, lo tengo en la cabeza. Lo sé, pequeña. Yo me imagino que también él te tiene en la cabeza todos los días. No sé si tú estás pensando en la posibilidad de volver con él. Yo no sé, Albert, porque yo considero que no es justo hacerle esa a Susana. Yo creo que él debería quedarse con Susana. Candy, no tomes decisiones apresuradas. Piénsalo muy bien. Recuerda que él te ama. Y es más importante la felicidad de él. Ya te confesó que no es feliz con Susana. O sea, ¿por qué dejarías que él se castigue, se autolesione de esa manera? El trauma psicológico puede llegar a ser muy grande, Candy. Bueno, bueno, Candy, ¿te gustaría llevarte algún paquete de dulces de todas las clases que hay acá? Bueno, pues quisiera esa colombineta. Ese dulce grande que está ahí. Ah, el dulce de menta. Dame un dulce de menta, por favor, para la niña. Señor, ¿lo quiere con oro o sin oro? Bueno, con oro. Con oro, a ver qué pasa. ¿Con oro? Sí, Candy. Aquí le ponen oro a la comida. Es espectacular que incluso el oro se puede comer, Candy. ¿Y qué beneficios tienen para la salud? Ninguno, Candy, ninguno. Solamente el hecho de que solamente los ricos podemos comprar comida con oro. ¿Qué te parece, pequeña? Pues me parece un desperdicio injusto y necesario, Albert. Pero... No, pequeña, tranquila. Tómalo como un gesto de devoción, de entrega y de cariño mío. Albert, ya te dije que yo soy de... De los que pienso que mejor ese dinero se puede invertir en gente que lo necesita. Candy, yo no te he contado de mi fundación. No, Albert. Bueno. Vamos caminando... Vamos caminando al... Burj Khalifa. Uno de los principales lugares turísticos de Dubai. Y te voy explicando sobre mi fundación. Bueno. Albert y Candy iban caminando. Junto con el Dubai Mall se encuentra el Burj Khalifa. El edificio más alto del mundo y más representativo de Dubai. Con sus 828 metros superando la torre de Taipei. Y por más del doble de altura al Empire State de New York. Como dijimos antes, nosotros lo consideramos uno de los principales lugares turísticos de Dubai. Candy. Mira, ¿ves ese enorme lago? La fuente de Dubai. Junto al Burj Khalifa se encontrarán un enorme lago artificial de agua cristalina. Donde se encuentran las aguas danzantes de Dubai. ¿Qué te parece, Candy? Es espectacular. Mira cómo el agua se mueve y danza y cambia de color. Así es, Candy. Es impresionante. Mira, Candy, te voy a contar. Mientras contemplamos la fuente tan hermosa de aguas danzantes de Dubai. ¿Ves cómo danza el agua, Candy? Candy, lo que ocurre es que... Bueno, mi fundación se llama... Pequeños colores. Pequeños colores, Candy. ¿Pequeños colores? Sí, pequeña. Y bueno, le puse así porque... Bueno... No sé por qué le puse así, la verdad. ¿Y no sabes por qué le pusiste así, Albert? No, no lo sé, pequeña. Bueno, la verdad te voy a ser sincero. Le pregunté a un chico de la calle y le dije... Le dije, niño, dime un nombre para... Un negocio para niños. Pequeños colores. Pequeños colores. Te ganaste una hamburguesa, pequeño. Con Coca-Cola. Y le di el dinero para que se la comprara. ¿Cómo la ves, Candy? Eh, Albert, qué genial. O sea, de la nada ayudaste a alguien solamente por una opinión. Sí, me gusta... Me gusta ayudar a la gente. Uno se muere y nada se lleva, Candy. Entonces, mi fundación representa eso. Representa esa parte de la vida que quiero dejar. Quiero aportar a la humanidad. Un trocito de mí. Un trocito de mis acciones. Como te digo, uno se muere y nada se lleva, Candy. Y bueno, yo quería dejar mi granito de arena al mundo y a la sociedad. Así nos sirva. Puedo huyar. Yo puedo ayudar a dos, tres, cuatro personas, Candy. Ay, Candy. ¿Qué fue, Albert? El dulce de menta que estamos comiendo. Se me fue por el otro camino, Candy. Ay, Albert. Mira. En mi fundación lo que hacemos es ayudar a la gente más necesitada. Es como, haz de cuenta, el orfanato donde tú te criaste, Candy. Solo que la cuestión es un poquito diferente. Porque se recibe a gente de todas las edades. Se recibe, más que todo, a familias completas. Bueno, y también niños. También una sección de niños. Se divide en secciones. La sección familiar, donde tienen los padres, papá, mamá y sus hijos. O si no, la mamá y su hijo, o el papá y su hijo. Y la otra sección, en donde están todos los niños por separado. ¿Y por qué, Albert? ¿Por qué así? ¿Por qué no todos juntos, Albert? Bueno, como hay gente adulta, para evitar malos entendidos y para tratar de controlar la situación en la población, hemos decidido dividirlos en dos grupos, Candy. Además, lidiar con adultos cambia ligeramente el asunto, Candy. Y los adultos a veces llegan a ser bastante mañosos, entonces no es bueno. Se aprovechan, pide doble comida, se quedan con los jabones del baño. Cosas así, Candy. O sea, pero más sin embargo, mi fundación en este momento tiene más de 10.000 personas. Y todos los días alimenta y viste a todas estas personas. Me parece maravilloso lo que me estás contando, Albert. Sí, Candy. Y planeamos expandirlos a todo el mundo. Bueno. Albert y Candy siguieron caminando y entraron al Burkhalifa, uno de los principales lugares turísticos de Dubai. Candy, ¿quieres ir por las escaleras al último piso? ¿O nos vamos en el ascensor? ¿Qué quieres, Candy? Pues, me gustaría hacer un poquito de deporte. ¿Nos vamos en las escaleras caminando? ¡Candy, no! Tú sabes que ese es el edificio más grande del mundo. El edificio más alto. Como te digo, son 828 metros superando la torre de Taipei. Y por más del doble de altura del Empire State de New York, Candy. ¿Tú sabes lo que significaría ir a la cima por las escaleras? Pero será una gran aventura y un gran reto, ¿no? Ah, bueno. 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 Vamos caminando, pues. Albert y Candy se fueron caminando por las escaleras. Pero tenía 828 metros y cuando llegaron a los 100 metros, Candy se cansó. ¿Cómo la ven? Había subido unos 40 pisos, pero ya no podía más. Albert, ya no puedo más. Ah, te lo dije, Candy. Mira, incluso este lugar tiene tres ascensores, pero en caso de emergencias. Y debido a la población tan alta que se encuentra aquí, pero solo los jeques y la gente con mucho poder adquisitivo pueden entrar aquí, Candy. Albert, ahora te haré caso en todo lo que digas, pero la experiencia para mí fue espectacular. O sea, no hemos llegado ni a la mitad, ¿no? No, Candy, todavía falta bastante. Bueno, por el ascensor, está bien. Vamos, Candy. Vamos, Candy, que se abre el ascensor. Vamos, que se cierra, Candy. Voy. Subieron el ascensor de el Burj Khalifa. Y llegaron a la cima. No todos pueden llegar a la cima. William Alvarandri pudo ir a la cima porque él es una persona muy importante. Una persona muy influyente en el medio. No necesitaba ni permiso y una autorización. Solamente pasó, mostró su identificación y ya estaba. Además, cuando la gente lo ve a él, no necesita ni preguntarle nada. Vieron que iba con Candy. Y no le dijeron nada a ella tampoco. Pero no cualquiera puede llegar a la cima del edificio. El ascensor iba subiendo. Vamos, Candy, vamos. Que se abrió la puerta, Candy. Mira, Candy. Te voy a mostrar algo, pero no te vayas a asustar, por favor. Candy, no te vayas a asustar. ¿Por qué, Albert? No, espera, te digo con calma. Albert tapó los ojos de Candy con sus meñas. De pam, pire. Y la condujo en el mirador, en el último piso del Burj Khalifa. Candy, ven. Le destapó los ojos. ¡Dios mío! No, Albert, quítame. Candy, no pasa nada. Mira, esto es vidrio. Esto es cristal. Y más abajo hay cristal. ¿Qué te parece la vista? Aléjame un poquito de la orilla, ¿sí? Albert, por favor. Es que le tengo miedo a las alturas. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Está bien, pequeña. Está bien, está bien, está bien. Bueno, en una distancia moderada, Candy apreció toda la magnificencia del lugar. ¿Ves ese lugar que está allá, Candy? Esa isla con forma de caracol. Esa isla es mía, Candy. ¿Ves esa isla ya con forma de cangrejo, Candy? Esa isla es mía, Candy. Y tan bonito todo. Y las islas tienen forma de animales. ¿Cómo se hizo eso de manera natural? No, Candy. Esto lo construyó el hombre. La verdad es que prácticamente vivimos en un desierto. El edificio... Hay unos edificios aquí que giran. Rotan para cuando hayan tormentas de arena, Candy. Las tormentas de arena son impresionantes. Y estamos aquí cerca al mar. Entonces han traído toda esa tierra que hay en el desierto y la han depositado para que se logren hacer islas. Y cada isla tiene un valor comercial, Candy. Solo los jeques millonarios pueden vivir aquí. Bueno, gente con mucho poder adquisitivo. Por ejemplo, Maradona. ¿Conoces a un jugador de fútbol que se llama Maradona? Él tiene una casa en una de esas islas. No sé si has escuchado de Cristiano Ronaldo o Messi. Ellos en sociedad tienen también una isla. La comparten y pasan aquí sus vacaciones. Es espectacular. Bueno, Candy. Es hora de bajar, Candy. Albert, ¿y qué me vas a decir? Tengo una experiencia que pasó aquí en este edificio, Candy. Yo sé que es uno de los más altos. Mira, una vez contrataron a un mexicano, Candy. Un mexicano, ¿cómo la ves? ¿De verdad? Sí, Candy. ¿Y sabes cuánto le pagaban por limpiar ventanas? ¿Cuánto, Albert? Le pagaban 20 mil pesos mexicanos solamente por limpiar ventanas, Candy. ¿20 mil pesos mexicanos? Es bastante. Yo incluso dejaría de ser enfermera para venir a trabajar aquí limpiando ventanas, Albert. Candy. El trabajo de ellos consiste en estar amarrados al edificio y tienen que pararse de las 6 de la mañana a limpiar los vidrios. Desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Luego, ¿qué terminan? Que el trabajo les puede durar aproximadamente 1, 2, 3 semanas limpiando todas las ventanas del edificio. Pero vuelven a empezar de arriba para abajo, de abajo para arriba y de arriba para abajo, Candy. Es un trabajo exhausto. Pero sí, sí, no te voy a negar. Hay familias mexicanas que viven aquí muy bien. Salen de la pobreza trabajando para los jeques de este lugar. Créeme que esto es el sueño americano mejor planteado. Y en Estados Unidos también hay muchas formas también de empleo y demás, ¿cierto? Sí, Candy, sí. Solo que aquí hay cosas en las que el poder del dinero deslumbrante puede hacer que alguien se haga rico de la noche a la mañana, Candy. Y bueno, hay gente que incluso ha puesto negocios aquí. Traen todo su capital, invierten aquí y bueno, aquí les va muy bien. Debido a que los jeques son desprendidos con el dinero y ellos son los que tienen el poder. Ah, qué espectacular. Espectacular. Y bueno, no te he contado todo, Candy. Lo que te quería contar era que el mexicano trabajó aquí muy juicioso, limpiando sus ventanas. Y bueno, recibió como unas tres, cuatro pagas. Y estaba como muy cómodo y todo. Y un día se le salió el tornillo de la cabeza, Candy. Se le salió el tornillo de la cabeza, Candy. ¿Por qué, Albert? Porque mira, empezó a limpiar todos sus vidrios y cuando llegó a la cima, se atrevió a poner la bandera mexicana en toda la cima de la torre, Candy. ¿De verdad? ¿Y qué pasó? Pues, lastimosamente lo corrieron, pero dice él que valió la pena. No, yo no hubiera sido tan boba como para perder mi salario haciendo algo tan alocado. Pues ese es el orgullo mexicano, Candy. Es algo de honor. Es algo que dice él que valió la pena. Cada quien con sus estrategias, ¿no, Candy? Candy, vamos a ver el Dubái Marina. Es el más lindo de los lugares turísticos de Dubái. ¿Dubái Marina? Sí, bajemos el ascensor y te cuento. Sí, me marea bastante. Son tantos pisos que siento que pierdo la estabilidad de mi cuerpo. Es normal, Candy. No estás acostumbrada a las alturas. Y sobre todo este edificio que tiene tantos pisos. Sí, siento que se me mueve el piso. Lo sé, Candy. No estás acostumbrada. Vamos al Dubái Marina. El Dubái Marina es más lindo de los lugares turísticos de Dubái. El lugar que más le gusta a la gente. Y el mejor para alojarse. La gente cree que es donde mejor se puede disfrutar la noche sin tener que moverse a otro lugar. Candy, a veces, cuando me canso de tanto lujo, vengo a este lugar. Nos acostamos en el Marina Biblos. Pero si buscan unos hoteles baratos en Dubái, la mejor opción sería la parte antigua. Que tengan en cuenta que es la más alejada, Candy. Eso para los turistas que vienen con poquito dinero y solamente quieren conocer. Se llama entonces la parte antigua, Candy. Y bueno, pues, así entre menos pagues, así también conocerás a ese tipo de gente. Así con quien te relaciones, tu experiencia cambiará. Recorrer la Marina lleva tiempo, pero vale la pena. Es un canal que tiene cuatro kilómetros aproximadamente de longitud y que se le puede dar la vuelta completa. El contraste entre los rascacielos, hoteles de mucho lujo y los barcos amarrados es alucinante. Además está lleno de bares y restaurantes con terrazas o carritos de comida si quieres gastar un poco menos. Ahí mismo está también el Dubái Marina Mall, que es otro de los shoppings grandes de Dubái. Espectacular, Albert. Me muero de ganas por meterme al agua. Ya vamos para allá, Candy. Ya vamos para allá. Bueno. Te voy a mostrar un hotel muy hermoso, muy influyente y arquitectónicamente divino. El Burk Al Arab. Es un hotel de siete estrellas de Dubái, Candy. El único hotel de siete estrellas. No se puede acceder al menos que se esté hospedado o tenga reserva para comer y tienes que contar con buen presupuesto. Es un hotel espectacular. Bueno, y aquí estaría lo que sería la playa, Candy. La playa Burk Al Arab. Candy, vamos a tomarnos unas fotos aquí, en la playa. Está bien. Señorita, por favor, danos unas fotos. Unas cinco fotos, por favor. Sí, señor, le cuesta cincuenta dólares cada foto. Dame cinco nomás. Dale. ¿Cómo me pongo, Albert? Como tú quieras, Candy. ¿Qué tal, Candy? Bueno, las fotos están ya. Me la permite, por favor, señorita. Toma tu paga. Gracias. La foto salió instantánea. Y Candy quedó maravillada porque había salido con William Albert Andry. Y en esa foto me ha salido espectacular. Toda una maravilla. Qué felicidad. Al día siguiente, Candy y Albert se fueron al safari en el desierto de Dubai. Una de las actividades que no se pueden perder cuando vayas a Dubai. Se hace safari por el desierto. Se hace safari por el desierto. Y bueno, las cenan las tiendas en el medio del desierto, con algunas actividades más incluidas. Y bueno, Candy y Albert sacaron dos boogies. El sol estaba muy pesado. El sol estaba muy pesado y claro, no habían llevado bloqueador solar. Pasaron bastante, prefirieron estar en sus vehículos porque en el desierto habían bastar bastantes serpientes. Y podían picar alguno de los dos. Dios mío. Entonces mejor se iban en los boogies. Y bueno, el recorrido fue espectacular. Magnífico. Solo que no podían alejarse bastante porque se perdían en el desierto. Y nadie quiere eso, ¿no? También se bañaron en el mar. Y ya era momento de partir. Tomaron el avión. Y fue una experiencia inolvidable. Pero, ya se habían ido. Pero Albert, cuando estaban en un restaurante muy lujoso del lugar, él le había confesado a Candy algo. Descubra qué fue lo que le confesó Albert a Candy. Descúbralo en el siguiente episodio con su tribulo basoterrambómetro de boca a Chayain. El más increíble. El más hermoso. El más astuto. Todas las nenas lo persiguen. Y ya maneja y tiene carro. Este y maravarón. No tengo carro, mentiras. Pero sí es una canción. Y nos vemos en el siguiente episodio con su tribulo basoterrambómetro de boca a Chayain. Y recuerda que tú eres especial, maravillosa y vales mucho. Y la vida es hermosa. Y uno se muere y nada se lleva. Y lo mejor es ser feliz con uno mismo. Y agua pasó por aquí, Katy, que no te vi. Chayai. 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 Gracias por ver el video.